Germán Ortiz Leiva con maestría en Relaciones Internacionales y Derecho Público fue el primer expositor en el seminario sobre responsabilidad legal en redes sociales que se cumple en Barranca, Bermejas, desde el pasado viernes. Queríamos enfatizar un poco sobre la presencia de las noticias falsas como un hecho que ha estado presente desde la concepción misma de la noticia hace más de cuatro siglos en el mundo. El asunto es que hoy por hoy, con la presencia de la digitalización de la información, las redes sociales hacen que las noticias falsas se evidencien más, pero la forma como está concebido el sentido de la noticia, la posibilidad de sintetizar la realidad, de resaltar lo novedoso, hace que en última siempre se deje entreabierta una puerta para que la falsedad aparezca. Para el investigador, el periodismo no busca la verdad, busca la noticia. Esa fue su tesis central en esta charla promovida por la Corporación de Periodistas del Magdalena Medio Corpe Mac. Siempre busca la noticia. A veces nos confundimos y decimos hay que buscar la verdad. La verdad es un asunto muy complejo. Todos los códigos de ontología insisten en que el primer punto es la verdad, cuando en realidad lo que se tiene que buscar por cuenta de la prensa, porque esa es su tarea, es buscar la noticia. La noticia que le dé sentido al presente que está aconteciendo. Eso es lo que hace el periodismo. El seminario termina este sábado y del participan no solo comunicadores sociales de Barranca Bermeja, sino también periodistas del Magdalena Medio vinculados a la red de emisoras comunitarias de esta región.